pero de diputada federal en la Ciudad de México. Le digo, se están moviendo las cosas. Adelante, David. Amigas y amigos, compañeras y compañeros de causas, y sobre todo vecinas y vecinos de la Benito Cuales. Soy Camila Martínez y quiero anunciarles que he decidido participar en el proceso de celebración de Morena para la Diputación Federal del Ministerio. Esta es una decisión que he tomado y que me lleva de orgullo por varias razones. Y hoy quiero compartir. Soy una mujer de 27 años que desde hace muchos años ha vivido en la Benito Cuales. En este tiempo he podido enfrentar el grupo político que gobierna esta demarcación y ha trabajado exclusivamente por sus intereses. Un grupo que roba, se miente y se trae eso. Y que a pesar de que hay mucha evidencia en su contra, creen que pueden seguir gobernando la Benito Cuales. Pero hoy estamos ante una oportunidad histórica de terminar con este gobierno común. Y crear una realidad de bienestar para nosotros. Todo este reto acompañado por miles de personas que apoyan ya a un proyecto de nación que se lleva construyendo desde hace décadas y quieren lograr que la Cuarta Transformación llegue a todo momento. Vamos a caminar las calles, vamos a fomentar el diálogo, la argumentación y el debate propositivo con las vecinas y vecinas. Estoy segura de que podré representar a mi partido la boleta el próximo año. Quiero ser diputada federal para fortalecer el proyecto de la transformación desde el poder legislativo. Y hacer esas reformas que el país necesita para transitar hacia una patria más sorora, más humana y, sobre todo, más justa. Si eres vecina o vecino de la Benito Cuales, pronto te estaré visitando para conocernos. Y los anuncios de registro por senaduría o por diputación han sido algunos más tranquilos.